Por cierto Por cierto Por cierto Por si hay una pregunta En el aire Por si hay alguna duda Sobre mí Hoy quiero confesarme Hoy que me sobra tiempo Voy a contarle a todos Como soy Hoy quiero confesar que estoy enamorada A matar los rumores de aquella esquina Y que llevo en el alma Andalucía Hoy quiero confesar que estoy algo cansada De llevar esta estrella que pesa tanto Que termine el camino Tantas cosas Que me hicieron a veces Tanto daño Tanto daño Hoy quiero confesar Y lo bonito que va a quedar Cuando ella está más grande Y le diga Mira, ahí estás tú Ahí dentro Ahí en mi barriguita Si estoy alegre o triste Todos Como soy Soy un poco la ser y un poquito la arena Primavera Primavera Despierta En una ventana Soledad y vacío Cuando espero Corazón encendido Si él me llama Hoy quiero confesar Que he llorado mil veces Escuchando las notas De una guitarra Que le temo a la vida Tantas cosas Y he cantado bajito Alguna nana Alguna nana Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar Que estoy enamorada A matar los rumores De aquella gina Que me gusta el perfume De aquella vez Y que llevo en mi alma Andalucía Hoy quiero confesar Que estoy algo cansada Que llevar esta estrella Que pisa tanto Que trae en el camino Tantas cosas Que me hicieron a veces Tanto daño Tanto daño Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar Lo ha hecho Lo ha hecho a mi parecer estupendo Ahora ya el prójimo Es el que tiene que decantarse Y decir lo que no le duele El gusto es lo que ellos pueden decir ¿Qué te voy a decir? Lidia, madre mía Mira Tienes al jurado llorando en pie Marta Quintero llorando El público también en pie Preguntarte cómo te has sentido Fíjate Mejor le pregunto al jurado Cómo se ha sentido Sí, mejor Bueno, estás bien Marta Quintero Puf Puf Qué tontona estoy yo hoy Qué tontona, no Será que te ha hecho Que te ha transmitido Que te ha hecho sentir cosas Sí, sí Fíjate Este tema Vamos Yo le estaba diciendo a ellos Hay que ver cómo es la cosa Le estaba diciendo a ellos Que bueno Que no es un tema de Marifé Que no Está la locura Y la interpretación Brutal, ¿no? Y es que me ha llegado al corazón Porque ella Como acabábamos de decir Un momentito antes Lo cuenta Que yo he escuchado estas letras mil veces Y de verdad Hoy Me ha llegado al corazón Ha sido increíble Increíble, de verdad Gracias Gracias Por esto Gracias Lidia Los pelos de punta desde que han pesado Vamos Yo creo que hasta el año pasado Isabel Panto Vamos a contar mi respeto a esta mujer Pero me encanta